Cállate Después de nuestro amor el llanto aquel que me causaste Tu fuiste Sería un carro en metal La tristeza por la ilusitad Y me vio como un carro tritán Y me encendiendo sin querer a tu ser la tarde Sé que iluminaste Qué breve fue la flor de mi ansiedad y mi temor En nuestro amor Amor ausente Recuerdo fiel Clave ardiente De vivir bien Estoy con la consencia Y este dolor me hace feliz La calle fiebre y cerrazón Y mientras digo mi canción Ya vien No está en mi corazón Cállate En el océno No hay grito En el océno En el océno No hay grito No hay grito Es mi corazón No hay grito Y este dolor me hace feliz La calle cierra y esa razón Y mientras digo mi canción Llobiendo está en mi corazón El oro y gris 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 El oro y gris